Música Señores, les contaré lo que a Drisas pasó Un hombre desconocido, a Don Custodio mató Música Tengo un amorcito nuevo en el mes, vivo pensando Música Si me sale pensionero, me pasaría llorando Música Adiós mis arroyuelos, agua de donde bebías Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Música Eres chiquita y bonita, hasta cuando crecerás Música Oye, espera el día que crezcas, a ver qué pasitos da Música Música San aire grata me trae rendido, desde el momento en que te conocí Música Música Yo he navegado de puerto en puerto, yo he navegado en un buque de vapor Música 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 En este mundo ya nadie es hombre Música 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 En mi pecho, mi corazón latiendo Música 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 Y desde entonces no hay consuelo ni esperanza Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eres chiquita y bonita, hasta cuando crecerás. Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. En este mundo ya nadie sabe, va a despaldar quien me sepa querer. Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. Y desde entonces no hay consuelo ni esperanza para mí. Pues si no me quieres, pues para que me miras. Oh, qué misterio. Se cierran tus miradas. Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. Oye, espera, dime a que crezcas. 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 Oye, espera, dime a que crezcas, a ver qué más y dos da. Para tomarle ahorita 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 y dos da. Tus ojos son los lucidos, tu boquita de corral Entre penas y dolores, déjame María llorar Jardinera, jardinera, tú la dueña de mi amor Eres la fragante rosa, la dueña de mi pasión Si con esa miel es dulce, el más rico para dar Donde quiera que la encuentre, la he de amar y la he de amar Música Tus ojos que tengo, vengo a ver, que tan lindos están Música Y al mirarlos tan lindos y tan bellos, nunca, nunca los dejaré de amar Nunca, nunca los dejaré de amar Música Me los ojos de chines, pestañas que enloquecen a todo mi amor Música Yo por ellos daría si pudiera, alma, vida y también el corazón Alma, vida y también el corazón Música Por donde quiera que vago, en ti voy pensando Y no te puedo olvidar Música Quisiera estar a tu lado, estaré mirando, también volverte a besar Música Y yo te sigo, te quiero y pensar Hermosa paloma, no me hagas llorar Música 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 Rive y hermosa mi corazón, se encuentra triste Música Porque no sabe, si en algún día, le corresponda Música Música Yo te aseguro, trigueñita hermosa No hayas otro, no hay Música 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 Que te quieras, trigueñita, como yo Música Música Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he adorado Música Música Esos trabajos, entre los dos, hemos pasado Música Música Con la esperanza, que algún día, nos premiará Música Música Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he querido Música 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 Con la esperanza, trigueñita hermosa, yo te he adorado Música 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 Que bonita, chupa rosa, la que te debe bailar Música Se parece a un amarecito, que no he podido olvidar Música 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 Yo quisiera que volviera, y que nunca me separa Y con su linda boquita, muchos besitos me diera Música Este es el nuevo corrido, que salió desde la sierra Música Música Para hablar de un gran amigo, también diario de su tierra Música Oscar Chaparro Durek Música 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 Es el que por nombre lleva Música 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 Has tenido en tus manos mi vida, y la despreciaste, yo no sé por qué Música 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 Mucho tiempo he esperado el momento, que hoy returla con tantos veces Música Música La calabre sentida y sincera Música 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 Que pudieran cambiar mi quimera, por algo distinto, por algo mejor Música 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 Pero es inútil, que he comprendido tus intenciones Música 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 Y por eso le pregunto el tiempo, y el tiempo que he dicho, es para olvidar Música 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 O acabar, voy a matarte y matarme, pero soy coberta y prefiero llorar Música Eres orgullosa, despreciaste a mi amor Música Música No se me olvida, la traición que me he jugado Música Música Eres orgullosa, pero yo no soy desdicheado Música 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 Ahí te diré, de quien te vas a borrar Música Música Con los hombres no se juega, ahí vive alerta Música 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 Ahí te diré, ¿de quién te vas a burlar? Te fuiste mi vida, te fuiste mi alma Y solo Dios sabe si has de volver Y no me dijiste ni cómo ni cuándo volver y no saber El día en que te fuiste, sentí tu alegría en mi sufrimiento Regresa mi vida, regresa mi alma y cumple tus juramentos Señores, les contaré lo que las risas pasó Es un hombre desconocido, a don Custodio mató ¡Gracias! Tengo un amorcito nuevo en el mes, vivo pensando ¡Gracias! 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 Oye, esperadme a que crezcas, a ver qué pasitos da Suena y desgrata me trae rendido, desde el momento en que me conocí Distintas flores, que pan han sido, pero ninguna que se iguale a ti Música ¡Gracias! Yo he navegado, de puerto, de puerto He navegado en un buque de vapor Música Huesas de mucha, de visa en aida Vente embarcó para Nueva Giron En este mundo ya nadie sabe ¿Para respaldar quien me sepa querer? A la liruena que yo soy hombre No hay gracia por una mujer En mi pecho Mi corazón latiendo De mis ojos una lágrima espirtiendo Y desde entonces no hay consuelo Y esperanza ¿Para qué? Pues si no me quieres Pues para que me quieras Oh, qué misterio Se entierran tus miradas De mis ojos una lágrima espirtiendo Y desde entonces no hay consuelo 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 Mujer no seas ingrata Acuérdate de mí Mañana se va tu prieto Mañana se va de aquí Mujer no seas ingrata Acuérdate de mí Mañana se va tu prieto Mañana se va de aquí Me llevan Me llevan Me llevan ¿Para dónde me llevarán? Me llevan prisionero Al otro lado del mar Me llevan Me llevan ¿Para dónde me llevarán? Me llevan prisionero Al otro lado del mar Si acaso tus hermanos te llegan a embarcar Me traes una conchita de aquel lado del mar Si acaso tus hermanos te llegan a embarcar Me traes una conchita de aquel lado del mar Me llevan, me llevan, ¿a dónde me llevarán? Me llevan prisionero al otro lado del mar Me llevan, me llevan, ¿a dónde me llevarán? Me llevan prisionero al otro lado del mar Me llevan prisionero al otro lado del mar Yo te pide, si la parrita ya no te viento de lista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista Por estos barrios yo he venido, vengo en busca de un amor Que me trae descolorido por la falta de su amor Por eso yo me desespero cuando miro al Trinidad Agachándome el sombrero, así le digo al pasar No seas así, Trinidad Caray, no me desplodece Pues aunque no lo quieras creer Yo sí te quiero de verdad No seas así, Trinidad Jardinera, jardinera Tú la dueña de mi amor Eres la flagante rosa La dueña de mi pasión Tus ojos son dos lucidos Tu boquita de correa Entre penas y dolores Déjame María llorar Jardinera, jardinera Tú la dueña de mi pasión Tú la dueña de mi pasión Eres la flagante rosa La dueña de mi pasión Y con esa miel es dulce El barrico para dar Donde quiera que la encuentre La he de amar Y la he de amar Y la he de amar Vengo a ver Vengo a ver A unos ojos que tengo Vengo a ver Que tan lindos están Y al mirarlos Tan lindos y tan bellos Nunca, nunca los dejaré de amar Nunca, nunca, nunca los dejaré de amar De los ojos de chines Me extrañas Que enloquecen A todos de amor Yo por ellos Daría si pudiera Alma, vida y también el corazón Alma, vida y también el corazón Por donde quiera que vago En ti voy pensando Y no te puedo olvidar Quisiera estar a tu lado Estarle mirando También volverte a besar También volverte a besar Yo te sigo De tierra y cansar Hermosa paloma No me hagas llorar Ríen hermoso en mi corazón Se encuentra triste Porque no sabe Si en algún día Le corresponde Yo te aseguro Yo te aseguro Trigueñita Trigueñita Como yo Con esperanza Trigueñita Hermosa Yo te he querido Con esperanza Trigueñita Hermosa Yo te he adorado Esos trabajos Esos trabajos Entre los dos Hemos pasado Con esperanza Con esperanza Que algún día Nos premiará Con esperanza Con esperanza Trigueñita Hermosa Yo te he querido Con esperanza Trigueñita Hermosa Yo te he adorado Con esperanza Yo te he adorado Yo te he adorado Yo te he adorado Yo te he adorado Una vez Una vez Nomás la vi Y no le vuelvo a vivir Ojalá De mi se acuerde Como yo Me di acordar Como yo Me di acordar Yo quisiera Que volviera Que volviera Y que nunca Me separa Y con su linda boquita Muchos besitos Me diera Este es el nuevo corrido Que salió Desde la sierra Para hablar de un gran amigo También diario de su tierra Oscar Chaparro Durek Es el que por nombre lleva Es el que por nombre lleva Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Que hoy returna tu rato suerte La calebre sentida y sincera Que pudieran cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil que he comprendido tus intenciones Y por eso le pregunto el tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar y me olvidar O acabar por matarte y matarme Pero soy coberta y prefiero llorar Eres orgullosa Pero yo no estoy desgraciado No se me olvida Ahí te diré De quién te vas a borrar Con los hombres no se juega Ahí vive alerta Cuando empeñan su palabra Ahí se respeta Pero a mí no me importa Y ves que al pasar te cierres la puerta Ahí te diré De quién te vas a borrar ¡Ahora sí! Te fuiste mi vida, te fuiste mi alma Y solo Dios sabe, si hace volver Y no me dijiste, ni como ni cuando, volver y no saber El día en que te fuiste, sentí tu alegría En mi sufrimiento Regresa mi vida, regresa mi alma Y cumple tus juramentos Regresa mi vida, regresa mi alma Regresa mi vida, regresa mi alma